Francisco Ortiz ha sido el encargado de ofrecer la conferencia que ha organizado la Asociación de Emprendedores del Patrimonio Algecireño bajo el título El Momento de los Toros en Algeciras. Esta actividad se complementa con la Muesa Permanente Orden y Símbolo de Guillermo Pérez Pillarta situada en el edificio que lleva su nombre. También hoy será inaugurada en la Sala de Exposiciones Cajasur la Muesa Asentamiento de los Real de Yudil López, licenciada en Bellas Artes por la Universidad de Salamanca, la artista se caracteriza por plasmar en sus obras la unión de diversos lenguajes expresivos. Por último, Manu Sánchez ofrecerá hoy, mañana sábado, un monólogo en el Teatro Municipal Florida. Las entradas están agotadas.